¿Qué es la órbita digital? Entramos en una etapa que el marketing hoy está trabajando fuertemente en una esfera, en una órbita que es la órbita digital. El crecimiento de las nuevas redes sociales ha afectado y afecta el vínculo que tiene el deportista con la gente, con los simpatizantes. Por lo cual tanto el deportista como los clubes, las federaciones, las confederaciones y todo ente vinculado al deporte está haciendo uso de las redes sociales. Se ha incorporado a este nuevo campo de vinculación más directo. Hoy poder asistir a poder tomar contacto con Twitter o con Facebook o poder colgar fotos por Instagram y demás da un nivel de cotidianidad y creo que hace mucho más popular, digamos, hace mucho más posible la popularidad, ¿no? El uso de las redes sociales en realidad afecta económicamente positivamente tanto en los clubes como en los jugadores porque hoy las redes sociales si bien comenzaron siendo solamente un canal de información y de comunicación, hoy son un canal de comunicación. Hoy la movilidad que generan las redes sociales hacen que realmente la posibilidad económica sean ventanas nuevas para generar ingresos, para que los activos de las propiedades deportivas sean cada vez, digamos, más monetizables, ¿no? Con lo cual sí, claro, el crecimiento va a seguir siendo exponencial porque en realidad hoy creo que todos estamos cada vez más conectados y vivimos en un mundo que nos ha demostrado que en los últimos dos años, ¿sí? El crecimiento que han tenido las redes sociales y las modificaciones son cada vez de mayor acercamiento y cada vez más directo entre el que podemos llamar el jugador o el ídolo o las marcas con los consumidores, con los simpatizantes. Sí, claro. Es decir, en realidad, es decir, hoy el marketing tiene un objetivo que es gestionar la pasión deportiva. El marketing deportiva, el marketing deportivo lo que hace es, reitero, es trabajar todas las propiedades deportivas. Cuando decimos propiedades deportivas decimos federaciones, confederaciones, clubes de todo tipo de deportes, tanto privados y públicos, eventos, competiciones y deportistas, ¿no? Entonces manejar ese activo es muy importante. Entonces el marketing hoy tiene esa función, digamos, totalmente superlativa que es justamente generar esos activos para que no solamente crezcan los clubes económicamente y no tengan, en el caso, por ejemplo, que es una gran tarea pendiente en Latinoamérica, que es que los clubes, por ejemplo, de fútbol no tengan pasivos, que puedan crecer, que puedan establecer, de alguna manera, planes de marketing que los proyecten, ¿sí? Hacer ciertos ingresos que van a hacer que, seguramente, mejoren su servicio, mejoren sus estadios, sus instalaciones, su oferta deportiva. Hoy el marketing deportivo no es una elección, es una obligación. No se puede, ninguna organización deportiva no puede privarse de tener un modelo de marketing deportivo en ejecución para que todos sus activos se vean cada vez más beneficiados.